La verdad que sí, que es una espera que parecía un largo tiempo, pero bueno, algo que ya se concretó, algo que ya es un hecho, ¿no es cierto?, para San Mariano y toda la colonia, ¿no es cierto? Esta obra está presupuestada en cerca de 50 millones de pesos, una decisión política que no es menor, y nos decían mucha insistencia de parte de usted como jefe comunal, del senador del departamento. Sí, sí, la verdad que estábamos siempre, como dijo el vicegobernador, estamos siempre insistiendo, insistiendo para que esta obra, ¿no es cierto?, se haga, tanto como el senador también y toda la gente del gobierno provincial. Además de la importancia que tiene esta obra en sí, por lo que representa justamente, implica mano de obra local, porque sumado a esto se le va a pasar por la localidad de San Mariano el acueducto, implica mano de obra local en cuanto al trabajo en acueducto y a esta obra avial. Sí, sí, la verdad que sí, que esta obra es importantísima porque implica también obra y entonces la gente por lo menos va a tener trabajo, ¿no es cierto? ¿40 años tenía la última obra que se realizó de acceso a la localidad? Sí, es un acceso así de 40 años, tiene bastante, una obra que ya tiene su baño, bueno, y aguantó, ¿no es cierto?, hasta que terminó, empezó a romper, ¿no? La gente está transitando por la banquina. Sí, sí, la gente transita por la banquina, un poco por arriba, nosotros vamos haciendo un poco de bacheo, ¿no es cierto?, para que los días de lluvia por lo menos se pueda salir por arriba, ¿no? ¿Qué trabajos provisorios se han ido haciendo en el último tiempo, teniendo en cuenta esto, que en esta época justamente de cosecha también complica aún más la transitabilidad? Sí, sí, nosotros veníamos haciendo el bacheo con RAP, ¿no es cierto?, como para que tenga transitabilidad y bueno, los camiones hoy por hoy con la cosecha, ¿no es cierto?, del trigo se fue rompiendo, pero continuamente estamos arreglándola, ¿no? Senador, aquí se ven también las gestiones de los funcionarios que tienen acceso constantemente a la charla con presidentes comunales e intendentes, ¿no?, la insistencia también desde su parte. Sí, así es, la verdad que bueno, hoy es una enorme alegría poder acompañarlo a Hugo, ha luchado mucho por esta obra que se necesitaba, que en algún momento, allá por el 2006, 2007, estuvimos prácticamente a pasos de hacerlo, después del cambio de gestión lo detuvo, y bueno, Hugo viene planteándolo desde hace mucho tiempo, la necesidad era un acceso comunal, se transformó en ruta provincial para que la provincia pueda de alguna manera llevar adelante esta obra, y hoy, bueno, una inversión muy importante y que tiene que ver, bueno, con lo que votamos hace pocos días atrás en el presupuesto provincial, que era la incorporación de esta ruta, así que hemos comenzado los últimos pasos y creo que en función de lo que han sido las ofertas de cada una de las empresas, estamos a pocos días de ver esto convertido en una realidad. Lo decía recién el vicegobernador, que pese a tener la Cámara de Senadores en contra, hablando de manera política, se están votando muchos proyectos, esto a su vez beneficia al Departamento de las Colonias, porque tiene varias obras viales en proceso. Sí, bueno, esto tiene que ver con una forma de hacer, una forma que entendemos nosotros de trabajar en política, que es poniendo el esfuerzo para resolver el problema de cada una de nuestras localidades, de sus vecinas, de sus vecinos, y sinceramente cuando las cosas tienen que ver con la defensa de los intereses y la posibilidad de que esas obras que necesitamos estén en cada una de las comunidades. El Bloque de Senadores del Justicialismo ha acompañado, hablábamos de la ruta, el vicegobernador también mencionaba el acueducto, una obra muy importante que abarca cuatro localidades y la ciudad de San Carlos Centro, en el sur de nuestro departamento, con mucha expectativa, porque mejora todo lo que tiene que ver con saneamiento y la posibilidad de tener agua de calidad. Así que desde nuestro lugar estamos muy contentos, lo decía cuando mencionaba una palabra, me siento parte de las realizaciones en cada una de ellas en el departamento, porque desde nuestro lugar, con esta manera de entender el trabajo, diríamos, que tiene que ver con el senador y la representación, hemos podido lograr muchísimas cosas y tenemos la expectativa de lograr muchas más, que vienen y que tienen que ver con, fundamentalmente, la posibilidad de generar el diálogo entre todos para la búsqueda de esas soluciones, ¿no? A mi curso, ¿se imagina a mediados del año próximo cortando la cinta de inauguración de la obra, digo, después de tantos años? Sí, 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 es una obra que ya se va a concretar, ¿no es cierto? Y bueno, el próximo año haremos otra vez el acto ya de la obra terminada, ¿no?